Muchas gracias por dar este privilegio de estar con ustedes en mi calidad de relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Me siento muchísima, muchísima honrada por estar aquí hoy. Permítanme inicialmente con gratular a la Universidad Católica Andrés Nello, UCAR, por brindar sus estudiantes al acceso al universo de conocimiento más profundizado de las ciencias sociales y por impulsionar los mejores caminos para el desarrollo de una carrera profesional. La UCAR y su Facultad de Derecho son esenciales para la construcción de la capacidad de sus futuros profesionales de tener conciencia de sus derechos y deberes. Y más, tener condiciones de contribuir para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ejercicio de sus profesiones. Muchas gracias por estar aquí. Permítanme inicialmente hacer una breve presentación sobre el origen, la naturaleza y el alcance del mandato del reglador especial sobre la independencia del poder judicial en el ámbito de las Naciones Unidas. Y a esta presentación mencionaré los estados internacionales que son la base de la independencia del poder judicial y que también son utilizados por mi ejercicio de mi mandato. El mandato tiene origen en la antigua Comisión de Derechos Humanos, dada su preocupación con la frecuencia y la naturaleza de los atentados contra la independencia de los juicios, magistrados, abogados y oficiales, funcionarios judiciales. En respuesta a esos atentados, el mandato fue creado por la Comisión de Derechos Humanos en 1994. El Consejo de Derechos Humanos ha reconocido la necesidad de centrarse en los factores estructurales que atentan contra el Estado de Derecho y el sistema democrático en los países, considerando el poder judicial. Es amplamente reconocido que un poder judicial independiente y competente es un elemento esencial para el éxito de la gobernanza, de la buena gobernanza y de las estrategias de lucha contra la corrupción y la lucha contra inmunidad en cualquier país. Un buen funcionamiento del sistema judicial, incluidos juicios, fiscales y abogados independientes y imparciales, es un factor crucial para la consolidación del orden democrático, del Estado de Derecho y para garantizar la protección de los derechos humanos. El principio de la independencia de magistrados y abogados ha sido una obligación estipulada en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que según lo declarado por el Comité de Derechos Humanos en su observación general número 32, la independencia del poder judicial es un derecho absoluto que no está sujeto a ninguna excepción. En el ámbito de las Naciones Unidas, aparte de las convenciones internacionales que son fuentes vinculantes, principales y vinculantes de los Estados, también existen instrumentos no vinculantes que orientan la comprensión de la independencia judicial, como por ejemplo, los principios básicos de la independencia del poder judicial, los principios básicos sobre la función de los abogados, las directrices sobre la función de los fiscales y los principios de Bacalor sobre la conducta judicial. principios que son independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia. Con esos objetivos en mente, el Consejo de Derechos Humanos me ha encargado de ayudar gobiernos, jueces, poderes judiciales, fiscales, abogados, sus asociaciones y organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. De ese modo, tengo como función promover la integridad, la independencia y la transparencia del poder judicial, la independencia de la profesión jurídica y la integridad del sistema judicial, puesto que son requisitos previos y esenciales para la protección de los derechos humanos y para garantizar la ausencia de discriminación en la administración de justicia. Y en ese sentido, es mi deber promover la consistencia y coherencia de los sistemas jurídicos nacionales con las normas internacionales de derechos humanos y el pleno respeto del principio de separación de poderes. De igual modo, es mi deber incentivar la creación de capacidades institucionales dentro del poder judicial con el objetivo de que todas las personas, instituciones y organizaciones y entidades públicas y privadas sean responsabilizadas por sus actos y omisiones. Además, llevo a cabo estas funciones con el fin de evitar juicios injustos, respetando el individuo proceso, garantizando la transparencia y el reconocimiento de las libertades fundamentales de la dignidad humana en todos los niveles de los tribunales del mundo. La misión de este mandato es, por lo tanto, de supervisar los aspectos más variados de la independencia judicial, que pueden resumirse en tres aspectos diferentes y centrales. La independencia institucional, la independencia individual y de los juicios abogados y fiscales y el papel que los tribunales desempeñan para garantizar el derecho a un juicio justo. Esos aspectos juntos fundamentan las garantías para la independencia judicial. Para lograr esto, debo realizar una variedad de tareas como el entendimiento de situación de países y de temas específicos, el envío de comunicaciones, cartas de denuncia y llamamientos urgentes a los gobiernos y comunicados de prensa, la organización de consultas, la participación con organizaciones internacionales y regionales, en reuniones nacionales y en otros niveles relativos al tema de mi mandato, la promoción de la asistencia técnica y el fomento de actividades normativas. Todas estas actividades requieren una comunicación constante con diversos grupos, instituciones u organizaciones e individuos en todo el mundo. Uno de los elementos fundamentales para el éxito de la cooperación en contra de la capacidad del relator especial de construir la confianza entre las partes interesadas y trabajar en estrecha colaboración con una gran variedad de actores y grupos que hacen una supervisión global y nacional y me mantiene informada todos los días. En esta cooperación, junto con la asistencia de la Oficina del Autocomisionado para los Derechos Humanos, es que permite que mi mandato pueda estar en varios lugares a una sola vez y convertir ideas, conceptos, nociones y palabras en acción. ¿Y cómo trabajan? Permítanme invitarlos a ver mi mandato de una forma más detallada, más concreta, desde la perspectiva proactiva y reactiva a los procedimientos. Las actividades proactivas están dirigidas a promover, apoyar y fomentar la independencia del poder judicial y la imparcialidad de los juicios, fiscales y abogados y a reforzar las garantías de salvaguardas para el funcionamiento del sistema judicial. Otro papel proactivo de mi mandato es lo de hacer visitas a los países. Durante esas visitas a países, tengo encuentros de trabajo con una variedad enorme de actores del gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, la academia y de la judicatura. Uno de los resultados de estas visitas es un informe detallado con conclusiones y recomendaciones sobre el sistema judicial de aquel país. Sobre, entre otras cosas, cómo superar las dificultades que tiene el judiciario para desempeñar sus funciones. Cuáles son los espacios que existen dentro del sistema que pueden permitir algún tipo de interferencia externa en el poder. Durante mi mandato tuve la oportunidad de visitar Bulgaria, Colombia, México, Mozambique, Romania, Turquía y la semana pasada concluí una misión oficial en el Paquistán. Ya solicité al gobierno de Venezuela mi interés en conducir una visita también en Venezuela. Y ya guardo una invitación de Venezuela para conducir esta visita. Porque para conducir visitas tenemos que estrenar al gobierno con interés en conducir. Y esperamos recibir del gobierno una invitación para venir al país y conducir la visita. ¿Y por qué tenemos que recibir una invitación del gobierno si es independiente? Porque para venir al país tenemos que nos reunir con muchas autoridades gubernamentales y no gubernamentales. Y tenemos que tener las puertas abiertas para hacer esto. Entonces, esto es crucial. Y cuando el gobierno invita significa que está dispuesto a recibir un informe, a recibir conclusiones. Y más, lo más importante, cumplir recomendaciones de la comunidad internacional. Estos procedimientos proactivos también se centran en la presentación de los informes temáticos por año. Yo tengo que presentar dos relatorios temáticos por año. Uno al Consejo de Derechos Humanos y otro a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mi primer informe fue dedicado al tema sobre la necesidad de la educación y formación continua en derechos humanos para jueces, fiscales y abogados, defensores públicos también. Porque para mí es crucial asegurar una sólida formación y comprensión de lo que sea independencia y lo que sean derechos humanos para que eso traga un efecto en la consolidación de la democracia del país y para el fortalecimiento de los derechos humanos. En ese sentido, he empezado la conducción de un estudio temático mundial para evaluar la existencia de educación y derechos humanos en los estados. Empezando por las universidades. Muchas universidades tienen un modo de derecho internacional de derechos humanos, pero no es obligatorio. Es opcional. Creo que debe ser obligatorio. Creo que debe ser obligatorio. Si es una capacitación solamente inicial o si es una capacitación continuada. También. También creo que sea importante que sea continuada. Y acabé de concluir este informe temático mundial preliminar y presentaré este informe al Consejo de Derechos Humanos ahora en junio de 2012. El próximo paso del estudio global temático será la conducción de reuniones en diferentes partes del mundo para profundizar lo que existe de capacitación en derechos humanos. En el próximo paso del mundo. En la situación de los sujetos de los derechos humanos, estamos involviendo todos los actores, escuelas judiciales, asociaciones de educados, universidades, tribunales, todos los actores e instituciones que están se dedicando a formación nacional y de ámbito regional en derechos humanos para jueces, abogados y fiscales. En relación a los procedimientos reactivos, estos exigen una actuación rápida, eficaz, de forma a defender los poderes judiciales y o profesionales del sistema de justicia, que sean juicios, fiscales, defensores públicos, que han tenido su independencia, autonomía e imparcialidad amenazada. Esto se hace en forma de comunicados de prensa, de llamamientos urgentes a los gobiernos supuestamente transgresores de derechos humanos. He recibido con preocupación la creciente frecuencia de ataques contra magistrados, jueces y funcionarios judiciales, así como el vínculo que existe entre la falta de independencia del poder judicial, la ausencia de garantías para jueces y magistrados y la gravedad y frecuencia de violaciones de derechos humanos. Graves injerencias del poder ejecutivo en la composición y en el funcionamiento de los burganos y tribunales, así como nombramientos directos por parte del jefe del ejecutivo o nombramientos judiciales no permanentes o temporarios, son temas de queja que he recibido con frecuencia y que más me preocupan naturalmente. Como relator especial de las Naciones Unidas, investigo, recibo quejas de toda parte del mundo, investigo cualquier denuncia que se transmitiera a mí y actualmente informo al Consejo de Derechos Humanos todas las que están recibidas, mis conclusiones y mis recomendaciones, tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea Regional. Les puedo decir que cada vez que tengo la posibilidad, tomo medidas en situaciones en las que los jueces, el poder judicial y los abogados son intimidados, tienen miedo de persecución, viven con un sentimiento de inseguridad para trabajar, o cuando los abogados no son capaces de consultar a sus clientes, o cuando su profesión es confundida por los actos de su cliente, o cuando cualquier de los autores del sistema de justicia son encarcelados, amenazados, injustamente descalificados, les son negados al acceso a la información, o cuando son simplemente impedidos de realizar libremente sus actividades profesionales. Pero mi papel no se limita apenas a informar sobre problemas relativos a la independencia de la pública. También informo sobre progresos realizados en la protección y en el fortalecimiento de la independencia de los magistrados y abogados. Señoras y señores, la protección de los actores dentro del sistema judicial está directamente relacionada con la capacidad de las personas de disputar los derechos humanos, en la perspectiva social, económica, cultural, civil y política. La capacidad que los jueces y abogados tienen para actuar libremente y de manera eficiente, sin cualquier presión externa, es fundamental para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos en la sociedad democrática. Cuando los abogados pueden lealmente respetar los intereses de sus clientes y promover la respectiva defensa. Cuando los fiscales pueden investigar los crímenes de manera autónoma e independiente. Y cuando los juicios pueden ejecutar sus funciones judiciales sin temer por su propia seguridad o la de su familia, o cuando no son percibidos, encarcelados y obligados a la clandestinidad, o aún, cuando no se sienten intimidados, hostigados, amenazados y obstaculizados, estos profesionales pueden, sí, proteger los derechos de los ciudadanos y promover la causa de la justicia. Perciban que la independencia del Poder Judicial, la independencia de los magistrados, fiscales y abogados, necesita constante, permanente monitoreo, puesto que a cualquier momento es posible verla atacada, amenazada, disminuida o subvenida. La independencia es un valor que no significa yo la tengo hoy, voy a tenerla siempre. No es así. La independencia es un valor que necesita constante monitoreamiento, constante vigilancia, porque hay siempre espacios para fortalecer. El Consejo de Derechos Humanos se ha referido a nosotros como relatores especiales, como los oídos y los ojos del Consejo. Para que nuestro papel de monitoreamiento tenga éxito, debemos siempre descubrir, desarrollar y aplicar métodos eficaces para la protección de los derechos humanos, seguiendo nuestro código de la política. Hoy, más que nunca, tenemos muchos desafíos en muchos lugares, en diversos lugares del mundo. La única manera de fortalecer de forma eficaz y proactiva la independencia de los jueces y abogados es trabajando de forma individual en el desempeño de nuestras funciones a nivel nacional y en conjunto a nuestra causa económica, la protección nacional con la ayuda de los instrumentos regionales e internacionales. Espero, por tanto, poder encontrar la fuerza de mi mandato en cada uno de los jueces. Muchas gracias.